Música Hola chicos, ayer mi compañero ZenStreak me puso un reto bastante OP Y dije, mira, a la gente creo que le puede gustar, lo voy a hacer Consiste en ganar dos partidas seguidas Es decir, entre partida y partida no puedo hacer cortes Entonces, tengo que ganar las dos partidas consecutivas Entonces, pues eso quiere decir, deja de decir entonces, puta Entonces, puta madre Bueno, eso quiere decir que no van a haber cortes entre partida y partida O sea, tengo que grabarme mientras escojo mapa en el lobby y toda esa mierda A ver este de aquí, espero que no vaya chetado Muérete por favor, muérete por favor, muérete por favor Vale Vale, 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 vale Me mataba, eh Todo tiene que ser dicho Me mataba Y este de aquí Me va a matar Como yo no salga de aquí rápido Como yo no salga de aquí rápido Me va a matar este de aquí Pero aquí arriba Si yo subo me puede tirar Ya está, estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba con él Estoy arriba con él Vale, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Pero él sigue aquí, él sigue aquí, él sigue aquí Él sigue aquí, él sigue aquí Vale, lo maté No, otro, 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 otro Otro, otro, muerto también Vale Y la espada me la quedo Espérate, creo que me viene otro Creo que me viene otro Espérate, la espada, la espada, la espada Aquí Increíble Increíble como me estoy sacando la partida A ver, espero Espero que no se me dañe Porque me está saliendo bastante bien Me está saliendo una muy buena partida Y espero que nadie me la cague Por favor Y es que ahora, atentos No solo me tienen que matar O sea, cualquier cosa que me hagan O sea, un hacker Que me tiren Pues eso me daña el reto Porque tienen que ser dos partidas seguidas Con que ya pierda una Ya el reto se caga Y tengo que volverlo a intentar Sobre todo no caerme Porque como me caiga solo Me cago el reto yo mismo Y ahora Es que si voy a ir ahora El de atrás me va a hacer clean up El de atrás me quiere hacer el clean up Entonces Como que si voy a por él Me va a matar Vale No sé dónde estén Pero Como coño me está pegando Voy a ir a por este Vale Voy a ir a por este Lo tiré Vale, increíble Pero el de ahí adentro es un hacker De los hermosos El de aquí adentro es un hacker De los increíbles Vale, 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 vale Dime que lo puedo matar Vamos Vamos ahí Vamos ahí Porque me jugué la vida entera Porque si no tengo ni puta idea De dónde está Me puede llegar de sorpresa Así que espero Oh, se murió Vámonos Primera partida Que ganamos Así que vamos a salir al lobby Ahora me va a ir lagueado Me va a ir lagueado Porque en el lobby No sé por qué coño se me laguea Pero bueno Vamos a ir al lobby Ven, los FPS me bajan bestialmente A 30, 29, 33 Bueno Me va a ir Me va a ir Un mapa Un mapa que podamos escoger Que sea fácil No quiero coger castle otra vez Pero A ver si encontramos otro mejor No sé Sabana tal vez Pero es que no entra nadie Si entro yo No se va a llenar Tal vez sabana No Es que no sé No sé Y esto no lo puedo cortar O sea Esto va a hacer Que el video se alargue Y no lo puedo cortar Entonces mira Jungle, jungle, jungle Ya está Vamos a entrar a jungle Entramos aquí Y ahora Que nos cargue bien el mapa Y todo esto No me quiero ir al medio En jungle No me quiero ir al medio Pero Si me toca Me toca Entonces Si tú no vas al medio Como que pierdes cosas De diamantes Las cosas de diamantes Están en el medio Y este No me vio Hola compañero ¿Estás despistado o qué? Este de aquí Tampoco me va a ver Tampoco me va a ver Porque yo soy un ninja Ya llevamos dos kills Mira Esto me viene increíblemente bien Este de aquí también Tampoco me va a ver Hola Coño donde quede Coño donde quede ¿Dónde quede Coño? Tómate la manzana Por favor Jesus Vamos a por el tipo No este como me está dando No no me está tirando Bolas de nieve Vale vale Está tirando huevos Perdón Va todo lagueado este men Y va todo lagueado este men Por eso era que no me Quería jugar tanto por él Y a ver Tiene una espada bastante OP Ok Tengo dos espadas chetas Tengo dos espadas De las buenas Así que puedo juntarlas En el medio Pero no tengo experiencia Eso también es un punto menos Voy a ir al medio Porque hay un men aquí Se está equipando Con las cosas del medio Y eso no puede ser Ya está Lo matamos Y el medio es mío ¿Qué me falta? Ahí me falta un casco Que por aquí hay uno Vale Ok Esto para mí Voy full diamante Mira ese de ahí Se cayó Vale No Vale Quedamos tres Ese de ahí Y otro de allá Ok Vale El otro está por allá atrás Si hay niveles de experiencia Por aquí Me vendrían increíble Porque puedo juntarme Las espadas Hasta el junkie Y no está por aquí Me vendría bastante bien Poderme juntar Las dos espadas Así que cinco niveles Cinco niveles Me falta solo un Pudo nivel Un fucking nivel Para juntármelo Esto me puede venir bien Dime que me da Vale Tengo los cinco niveles Voy a echarme otro más Por si acaso Tengo los cinco niveles Y me puedo hacer Un charnes tres Sí, charnes tres Tengo charnes tres O charnes tres Si eres un poco Corroncho En cuanto al idioma Cubro más terreno Mira ese de ahí Papá Te mueres Te mueres Ok Y ya solo queda uno Solo me queda uno Míralo ahí Míralo ahí Solo me queda uno Papá Uno solo Me tomo una gap Y necesito ir Hacia acá arriba También tengo arco ¿Vale? No, no lo tiré No lo tiré LOL Oye, espérate Espérate que me tira Espérate que me tira Baja de ahí Pesadilla Cuidado 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 Pesado Vale Estás muerto ahora Aquí estás muertísimo Aquí estás muertísimo Aquí estás muertísimo Aquí estás muertísimo GG Reto cumplido Reto cumplido Papú Semestri Ahora que decías ayer Que yo no era suficientemente Debro para hacerme este reto Aquí lo tienes Dos partidas seguidas Y mira Espero que el video Les haya gustado Y nos vemos En el próximo Bye bye Chau